No se trata de no cometer errores, sino de cómo a través de esos errores llego a un producto que puede ser imperfecto, pero que puede seguir creciendo y que puede ser seguir mejor. Es decir, no me quedo con que saque un 5 y punto, sino que aprendí de ese proceso. Es como la famosa frase de es más importante el viaje que la llegada. Es un superpoder porque todo es inacabado y cuando todo es inacabado uno tiene la posibilidad de perfeccionarlo y de volverlo mucho más robusto y de volverlo mucho más crítico y de hacer más productos que se desprendan de ahí. Es saberse perfecto, no ver que hay otras formas de llegar a una respuesta. Solo hay un camino y ese camino es porque es. Punto. Primer tip es trabajar en equipo. Es como desprenderse del propio ego, dejar la vanidad a un lado y saberse también imperfecto que los otros pueden llenar, digamos, ese recipiente. Pues con parte de uno, pero parte de los demás. Segundo tip es utilizar la retroalimentación de la gente y de nuestros seguidores para crecer. Incluso los malos comentarios. Es decir, nosotros con los malos comentarios hicimos nuestra propia publicidad y nos reíamos de eso. No nos lo tomábamos tan en serio. Con los buenos comentarios, pues, con los buenos debates que surgían en Twitter sabíamos qué anzuelo morder y cuál no. Cuál era, digamos, bueno para generar una buena conversación y cuál era simplemente un comentario de odio y de ponzoña. Y tercer tip es la autocrítica. Mirarse todo el tiempo a uno mismo, revisarse y ver cómo lo puedo hacer mejor. Así haga lo mismo que he hecho en los últimos dos años. Siempre hay algo que mejorar. Un superhéroe hoy es una persona que es capaz de hacer mucho con muy pocos recursos.